Buenos días, bendiciones. Hoy es julio 19 y seguimos con este tema que Dios ha traído para nosotros esta semana que se llama despiértate. Vamos a leer Mateo 7, 21, 23 y Lucas 6, 46. No todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé, nunca los conocí, aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Así que, ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor cuando no hacen lo que digo? ¿Qué es un Señor? Un Señor da órdenes, ¿verdad? Y sus siervos obedece. Existe una ilusión o una fantasía dentro del sistema religioso, en la mente de muchos que asisten y sirven o incluso son líderes dentro de una iglesia. Y es que están haciendo la perfecta voluntad de Dios. Le están sirviendo sacrificadamente, entregan su tiempo, entregan ofrendas, enseñan, predican, aconsejan, visitan enfermos, evangelizan, hacen liberaciones, van a retiros o dirigen retiros. Y por tanto y tanto, de cierta forma, sienten que están a cuentas con Dios. Pero esto es solo una ilusión. La Biblia es muy clara, Jesús fue muy claro. Es muy posible que alguien esté haciendo, entre comillas, la obra del Señor sin tener en cuenta al Señor. Y más bien, usando la obra para huir del Señor. Muchos están huyendo de Dios dentro de la iglesia. Muchos nunca realmente se han convertido a Cristo. En un devocional anterior les compartí algo acerca del anciano que Dios usó para restaurar nuestras vidas, Brother Mickey Evans. Este Señor tuvo la osadía de un día decirnos a mi esposo y a mí, que éramos cristianos y pastores por años. Nos dijo, ustedes se acaban de convertir. Nos dijo que nuestra verdadera conversión realmente acababa de ocurrir. Aunque habíamos recibido a Cristo y le servíamos por más de 10 años. Todo esto entre comillas. Porque, ¿qué es la conversión? ¿No se supone que es un acto que incluye arrepentimiento, perdón, entrega y rendición, donde recibimos a Jesús como Salvador y como Señor? Es decir, ¿no se supone que a partir de ese día comenzara a gobernar nuestras vidas y a dirigir cada decisión? ¿No se supone que a partir de ese momento comenzara un proceso de transformación? Brother Mickey nos dijo una frase ese día que jamás se nos ha olvidado hasta el día de hoy. Él dijo, el fruto de la conversión es una vida transformada. Esto fue como si me hubieran lanzado al vacío. Yo que siempre tenía respuestas y maneras de defenderme y quedar bien, en ese momento quedé muda. No tuve con qué refutar lo que él decía. La verdad era que hacía 10 años habíamos pasado corriendo a una iglesia a hacer una oración de fe, pero habíamos seguido siendo las mismas personas. Ese fruto del que él hablaba, una vida transformada, que debía seguir a la conversión, que honestamente no estaba presente en nuestras vidas o no había estado presente en nosotros. Muchas preguntas, dudas saltaron en mi corazón, mucho temor de Dios y también una admiración por el amor paciente del Señor y cómo estaba utilizando esa gran crisis, caos en el que habíamos caído para una vez más invitarnos a que finalmente nos rindiéramos en sus brazos a tomar la decisión espiritual de realmente convertirnos a Cristo, entregarnos a Él, a su Señorío y por consiguiente comenzar a vivir un proceso inevitable de transformación. Y gracias a Dios eso hicimos. Y es lo que hemos estado viviendo en los últimos años de nuestra vida. Despiértate. Cristo no murió en esa cruz por ti simplemente para que en la que mueras vayas al cielo. Él quiere sanarte, transformarte y usarte durante tu paso por esta tierra. Él tiene un plan y un propósito para ti, aunque te cueste creerlo. Vamos a orar. Padre, gracias porque me sigues despertando y estás sacudiendo mi espíritu porque me amas. Gracias porque no quieres que siga perdiendo mis años engañado y perdido en mis propias opiniones o conceptos, en cosas que no tienen valor eterno ni son tu voluntad para mi vida. Tú lo sabes todo, Señor. Señor, te pido que sigas haciendo dentro de mí lo que solo tú puedes hacer. Yo quiero y escojo hoy en el nombre de Jesús ver mi vida siendo transformada por ti. Amén. Sé que esta es una confrontación fuerte, pero muy necesaria en estos tiempos y tenemos que despertar. Te pregunto, ¿realmente te has convertido a Cristo? ¿Es Él Señor en tu vida? ¿O tú sigues tomando decisiones triviales y trascendentales sin tenerlo en cuenta? ¿Puedes decir que en tu vida se ve el fruto de una vida transformada a partir del día que te convertiste o seguiste siendo la misma persona? ¿Conoces realmente la voluntad del Padre y la haces? ¿O simplemente haces lo que se supone que todo buen cristiano debe hacer, entre comillas? Responde estas preguntas. Escríbelas en tu diario. Si tú eres creyente hace años, pero has seguido siendo la misma persona con todo lo que esto signifique para ti, te invito. El reto de hoy es que vuelvas a dedicar tu vida a Cristo. Que invites a Jesús a que se sienta en el trono de tu corazón. Levántate. Levántate todo el trono de tu corazón y cédeselo a Él. Si realmente quieres que Él sea Señor, ríndete y comienza a obedecer sin entender, sin cuestionar, obedécelo y observa cómo tu vida comienza a ser transformada como fruto de una genuina conversión y entrega. Si hasta el día de hoy nunca has entregado tu vida a Dios, te invito a hacerlo. Si esta es tu primera vez, si nunca habías hecho una oración de fe, de entregar tu vida a Cristo, te invito a hacerlo. Dile, Padre, gracias por haber enviado a tu Hijo Jesús a morir en una cruz y derramar su sangre para perdonarme, salvarme, sanarme y transformarme. Hoy enfrento la cruz. Me arrepiento de mis muchos pecados y te pido perdón. Recibo la sangre de Jesús, que es más que suficiente para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Acepto el regalo inmerecido de tu perdón y tu amor. Te recibo dentro de mi corazón, Señor Jesús. Siéntate en el trono de mi corazón y gobierna mi vida. Te recibo como mi Salvador y como mi Señor. Recibo el regalo de la vida eterna. Recibo el regalo de vivir mi vida en esta tierra abrazado a ti y siendo transformado por ti un día a la vez y cumpliendo tu propósito para mi vida un día a la vez. Amén. Que el Señor te bendiga, que tengas un día precioso, lleno de paz y muchas bendiciones.